Adicional a esta intervención, la Administración Municipal avanza con la recuperación de su malla vial terciaria. Estas obras de mantenimiento se adelantan con el fin de garantizar la movilidad en todos los sectores del municipio. Hoy estoy avanzando en un trayecto muy difícil de Guamal, muy difícil, pero traemos aquí otros trayectos supremamente porque son en alta pendiente. Una vez termine en Guamal, voy a arrancar para el Salto, la vereda del Salto que tiene de la vía que va a Llanadas y todo ese ramar hacia el Salto, eso tiene muchas dificultades y los campesinos y los vehículos sufren mucho con esta vía. Si logro hacer esa, me voy para el Brasil, que cada que hay un invierno fuerte el Brasil se queda sin comunicación vía terrestre. Entonces es a pie los campesinos subiendo, todos esos temas los tenemos que solucionar. Dichas intervenciones también se vienen realizando en la zona del Magdalena Medio. Ya estoy por la parte de San Miguel, pero también tengo la Adanta, que es un municipio como Argelia, que tiene una red terciaria de muchos más kilómetros, que intuplica las vías terciarias de Argelia, y eso vale plata el mantenimiento, pero tenemos que hacer esfuerzo, como lo he dicho, y vamos también a trabajar en el mantenimiento de la vía. Ya en diez días debemos estar arrancando, por ejemplo, la vía autopista a la Adanta, pero estoy trabajando en este momento a la Adanta-San Miguel, pero está la carretera que va a La Paz San Francisco, está una vía que va a Santo Domingo, está la vía La Hermosa, está la vía El Porvenir, en fin, la red terciaria es grande. Tenemos otra, Doradal, Piedras Blancas, Piedras Blancas Limones, San Miguel Limones, es bastante grande la red terciaria, pero bueno, esa es la responsabilidad que tenemos, y hoy no le podemos sacar el cuerpo a estos mantenimientos. El propósito de la Administración Municipal es poder pavimentar varios kilómetros de esta malla vial terciaria durante lo que queda del cuatrenio.